¡Hola! Soy Lucila Domínguez, pintora, ilustradora y muralista. Me especializo en pintura botánica, donde mezclo plantas y flores de distintos lugares del mundo. Me inspiran tanto los libros antiguos de ilustración botánica como la observación directa de plantas y flores. Las plantas son una fuente inagotable de inspiración para mí. Llevo años investigando y coleccionando distintas especies y siempre encuentro algo nuevo que me inspira para trabajar. Mi otra gran pasión es el color. Antes fue el dibujo, pero ahora me interesa el más allá de la forma e investigar el color en profundidad. Trabajé como ilustradora para varios medios gráficos y lo sigo haciendo para marcas que buscan darle valor a sus productos. Hice murales para diversos proyectos y clientes y uno de mis favoritos es el que está en el Jardín Botánico de Buenos Aires. Esto me llevó a pintar murales en varias ciudades como Moscú, Barcelona, San Francisco y Brasilia. En este curso de Domestika, vamos a realizar una ilustración botánica tamaño póster. Para comenzar, les mostraré mis influencias e inspiraciones. Vamos a armar un mood board de inspiración para tener siempre a mano las plantas que quieran retratar. Y haremos varios ejercicios de dibujo de hojas y flores. Observaremos cómo crecen y caen las plantas, imitando esos movimientos con el lápiz para dibujar con gestualidad y soltar la mano. Hablaremos de las características de la pintura acrílica y les mostraré distintos pinceles para ver qué texturas y formas de la naturaleza podemos imitar con ellos. Después veremos algunos conceptos de teoría del color. Profundizaremos en los conceptos de volumen, luz y sombra. De este modo, ya estará todo listo para comenzar con tu obra. Haremos dos ejercicios de composición dibujando dos tipos de hojas y una flor principal. Les enseñaré a hacer una grilla para escalar su composición y trasladarla al papel grande o al soporte que quieran. Luego ya comenzaremos a pintar. Prepararemos nuestro color de fondo, lo aplicaremos con espátula. Luego pintaremos las hojas del fondo, la flor principal y sus hojas. Y luego agregaremos los últimos detalles a mano alzada. De este modo, tendrás tu ilustración botánica lista para llevarla al formato que quieras. Para hacer este curso vas a necesitar un cuaderno de bocetos, hojas de dibujo, lápiz y goma, acrílicos, pinceles, espátula, paleta para mezclar colores, papel para pintura acrílica, un pliego grande de papel madera o craft, una tabla de madera para fijar el papel, cinta de pintor y plantas y flores para usar como modelo. Para este curso no se requieren conocimientos previos, pero si ya venís dibujando o pintando, vas a poder aprovecharlo al máximo. Este curso está dirigido a ilustradores, diseñadores, estudiantes de arte y todo aquel que sienta amor por las plantas y quiera empezar a experimentar con la pintura acrílica. A través de la pintura botánica vas a reconectarte con la naturaleza y a descubrir herramientas que te animarán a pintar. A través de la pintura botánica vas a reconectarte con la naturaleza y a descubrir herramientas que te animarán a pintar.